Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y me encuentro con esta noticia, esta noticia me pareció buena para mostrar un poco las consecuencias de lo que fue el juicio. Johnny Depp se ha mantenido bastante callado, han habido digamos artículos que están dirigidos a marcar que aún habiendo ganado el juicio no va a ser recontratado por Hollywood y Amber Heard ha decidido dar una entrevista, para algunos nefasta, en donde pensaba que iba a limpiar su imagen y que todo el mundo iba a ir a verlo, pero aparece esta noticia de que esta entrevista hundió los números de audiencia y que fue entrevistada por Dateline de NBC y se esperaba que esta transmisión superara los índices normales de audiencia, sin embargo sucedió todo lo contrario, o sea que la gente se pasó de lo que Amber Heard quisiera decir, algo así como lo que pasó con Camilo Vázquez cuando la dejó hablando sola. Bueno, pues es un descreimiento, capaz que es el día que eligieron, pero me da la impresión de que es un descreimiento de la gente que no tenía muchas ganas de seguir escuchando de las cosas de Amber Heard, menos después de haber descubierto que varias eran falsas o que al menos no había presentado pruebas. Después de que la jueza Penny Ascarate y el resto de los miembros de la corte de Fairfax Virginia compartieran al mundo el veredicto que presentó a Johnny Depp como ganador del polémico caso por difamación el pasado 1 de junio. Amber Heard no tuvo más remedio que aceptar la decisión de la corte en aquel momento, no obstante la actriz no permaneció de brazos cruzados por mucho tiempo, pues casi de inmediato comenzó a reprobar el fallo judicial a favor de su ex esposo dando sus argumentos a través de distintos medios y de hecho había una campaña, sobre todo la última semana, la semana de la deliberación, en donde se empezó a crear esta campaña, no se sabe ni quién la creó ni de dónde salió, de que había que crear la Amber Heard aunque no hubiera presentado pruebas. Después salió un montón de portales diciendo de que era una pérdida para todas las mujeres y no sé cuántas pavadas más, que en realidad no, es una ganancia para cualquier sujeto de derecho, hombre, mujer, niño, trans, lo que quieras. Si la ley no se aplica porque tenés que creer sí o sí y no buscar pruebas, volvemos a la era de la Inquisición, ¿no? Pero bueno, Heard primero criticó el veredicto por medio de Instagram, refiriéndose a este como un retroceso en la sociedad y para las víctimas de abuso doméstico porque ella es en realidad embajadora. Me encanta que hable del abuso cuando técnicamente ella estuvo involucrada en un hecho justamente de violencia con una expareja que tuvo, creo fue allá por el 2009-2011, en aeropuerto, todavía fue en público, ¿no? Terminó arrestada. De hecho dijo que le había arrestado un hombre y era una mujer la que la arrestó. Después de esto la actriz permaneció en silencio y no brindó ningún tipo de declaración acerca del resultado del juicio. Por un tiempo, sin embargo, en la semana pasada, Heard finalmente compartió sus pensamientos, argumentos y muchas otras cosas sobre el caso. El viernes 17 de junio, Amber fue entrevistada por Savannah Guthrie para Dateline NBC y la actriz se mantuvo firme en su testimonio en todo momento. Presentó una carpeta de acusaciones contra Deppi y aseguró que aún amaba a la estrella de Piratas del Caribe. Aunque ciertamente la actriz hizo declaraciones sustanciales para el hilo controversial caso. La entrevista televisada estuvo lejos de conseguir altos índice de audiencia para NBC. Lo que pasa es que yo supongo que la mayor parte de la gente le pasó como a mí. Yo lo que esperaba era ver pruebas de Amber Heard. O sea, fui a ese juicio pensando, bueno, Amber Heard debe tener un montón de pruebas porque no creo que se presente como se presentó al juicio de Sand. No presentó nada, pero el juicio de Sand no era contra ella. Entonces dije, bueno, se la estará guardando para el verdadero juicio o al que le interesa. Mi sorpresa cuando vi que no había pruebas, pero aparte la defensa hizo lo posible para defenderla. Lo que pasa es que no tenían nada. Parece que tras el veredicto Heard ha perdido credibilidad y el público no está muy interesado en lo que pueda compartir con el mundo. La entrevista a la estrella de Aquaman obtuvo una calificación de punto 3 en el grupo demográfico. La cadena esperaba que la aparición de Heard elevara la audiencia de Dateline más allá de sus índices regulares. Sin embargo, la situación no resultó como se esperaba ya que Heard atrajo a la segunda audiencia más pequeña del programa desde noviembre. Seguramente, o sea, esto puede ser un síntoma del daño de la imagen pública que tiene Amber Heard. Amber Heard tiene una imagen pública por los suelos a esta altura. El juicio yo creo que no la benefició y me parece que Amber Heard debería intentar desaparecer un tiempo y después volver, no sé, el año que viene el otro. Capaz que el otro. Antes de que la sesión con Heard fuera transmitida en ABC, le hizo publicidad la entrevista mostrando numerosos fragmentos de esta que quizá la cadena pensó que llamaría la atención del público. No obstante, cuando el gran momento llegó, el episodio no logró estar a la altura de las expectativas. Incluso consiguió menos audiencia que un episodio repetido del 2020 de ABC que obtuvo 2.6 millones de espectadores. Sin duda, la entrevista que prometía sobresalir en audiencia tuvo serios problemas para capturar el interés de todos aquellos quienes estuvieron pendientes del juicio por difamación el mes pasado. Ese es un problema. Dice de que numerosos internautas, luego de que fuera, digamos, transmitida esta entrevista, tacharon la entrevista como vengativa y un completo fracaso. Los usuarios de YouTube publicaron sus reacciones y algunos intentaron analizar el lenguaje corporal de Heard. Yo ya ni siquiera lo intento, realmente. Y bueno, a ver, creo que el mayor problema por lo que traigo esto, más que nada, si sí, si no, realmente yo creo que tiene algún problema en Berger. No es normal que vos hagas que hagas tanta declaración y no fundamentes nada. Básicamente, la entrevista está con un montón de suposiciones. Hay un grupo de gente que realmente cree que fue todo manipulado contra Amber Heard. Y realmente así no funcionan los juicios. O sea, el tema del juicio, Amber Heard, todas las pruebas que mostró, en realidad, fueron tiradas, ya sea por la compañía de la supuesta marca que hacía los maquillajes, que ella decía que había usado, hasta, no sé, pero ha aparecido de todo en ese juicio. Una lástima, realmente, un juicio público que fue, digo, de bastante, se vio lo peor de estas dos personas. O sea, sobre todo de Amber Heard, que fue, creo, la que quedó peor parada, en donde se ventilaron cosas que no se debían ventilar, creo. Pero también puede entender el lado de Johnny Depp, en donde a vos te llevan al extremo que no podés trabajar y yo supongo que al tipo le valió madre en ese momento y dijo, ¿sabes qué? Voy con todo, no me importa nada. Como dicen, cuando vas a, digamos, arrinconas a un animal, el animal te va a atacar. Porque es su vida. Va a llegar a un punto que va a decir, es matar o morir. Y creo que es lo que pasó en este caso. Bueno, Amber Heard obtuvo lo que quiso, presionó de un lado, fueron a un juicio público que al final terminan, yo creo que perdiendo. En el caso de ella, una carrera que estaba empezando a despegar, me da la impresión que ya va a quedar trunca y no sé si la va a poder revertir con una imagen que creo que es lo que estos números te muestran. Imagen pública por los pisos. La verdadera pregunta sería, en base a estos números, ¿no? ¿Qué estudio va a contratar Amber Heard? Y si la contratan, ¿cuánto le van a pagar? Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.